¿Te puedes venir? Llamaba, llamaba a amigos, contacto. Oye, dime, por favor, ¿qué hay algo malo? Porque no lo podía creer. ¡Por fin! Pensé que me habías abandonado de nuevo. Bueno, mientras esperamos a Choquita, vamos con la primera nota del programa. Tengo que salir a correr urgente. Vamos a hablar de Pancho Rodríguez, porque él ya está aquí en Perú, ya solucionó su tema, y nos cuenta un poco cómo se siente después de haber retornado a nuestro país. Vamos a verlo. Un poquito de agua voy a tomar. Uno puede creer que es una realidad que ya pudo retornar a Perú. Pancho Rodríguez agradece el recibimiento de la gente, que lo hace sentirse bastante querido. Muchísimos sentimientos he encontrado. Aún sigo sin creérmela. Nada, hace una semana atrás estaba en Chile, rehaciendo mi vida, sin imaginar que ya casi que rindiéndome, Dios quiso que esté acá y me siento agradecido y afortunado. Yo ya estaba en un punto en el cual ya no tenía fe de que mi regreso fuese posible. Ya estaba aceptando lo que me pasó, lo estaba aceptando, y de la noche a la mañana que me digan ¿te puedes venir? Yo llamaba, llamaba a amigos, contactos, oye, dime, por favor, que hay algo malo, porque no lo podía creer. Y me decían, no, vente, 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 vente. Agarré mis cosas y me vine. Su familia celebró con él su regreso. Están felices, están felices. Ellos saben que yo amo Perú. A mí me gusta Perú, me gusta la gente, me gusta todo. Te juro, por eso yo luché tanto. Si fuese un país que no me interesara, no hubiese luchado lo que luché. Se declaró que también existen detractores que no están nada contentos con su retorno. El competidor prefiere ignorar los comentarios negativos. Yo el día de hoy soy un referente de lucha. Soy un referente de que se diga lo que se diga. En Perú sí hay justicia. Sí hay justicia, pero no hay que rendirse y hay que luchar. Me faltaban horas del día, quería ir a la playa, quería ir a comer. Te juro, pero fue maravilloso, te lo juro. En unos días estará de cumpleaños y ya se prepara para recibir la visita de alguien especial. Su novia Cristina, la lista maletas para estar unos días en el país. Y ahora estoy de cumpleaños, pronto para que la gente lo recuerde, el 10 del 10. Y va a venir, va a venir a pasar conmigo. Y nada, ansioso, ansioso de que venga. Bueno, ahí nos contamos. Hola, ¿qué tal Choca? Buenos días. Hola, hace rato. Bienvenido a más espectáculos. 8.45, llevo a Santa Beatriz. Tú te vas bien temprano, ¿no? No sé, América Boy de hoy día terminó más temprano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.